1, 2, 1, 2, 3 se baila 1, 2, 1, 2, 3 se baila 1, 2, 1, 2, cuidado te caes, te caes, te caes Jogi se baila 1, 2, 1, 2, 3 se baila 1, 2, 1, 2, 3 se baila 1, 2, 1, 2, cuidado te caes, te caes, te caes Jogi se baila así, si bien bien suave, simplemente tiene que cogerle la clave Como si tuvieras tu tomando un arabe, que te dopa el cuerpo y te lo coge destrabe 1, 2, 3 esta vaina si que afina, es mas aditivo que las pocas y nicotina No te hagas la santa que yo se que te fascina, vienes arrasando mas que en huracán Catrina